Y ahora vamos a la noticia del momento, la suspensión del bloqueo aduanero y la censura contra el diario La Prensa, impuesta por la dictadura durante 75 semanas. Maynor Salazar nos presenta un reporte especial. El papel periódico llegó al parqueo del diario La Prensa al atardecer de este viernes y fue recibido por los trabajadores y periodistas que trabajan en este medio de comunicación. El presidente del grupo editorial La Prensa, Jaime Chamorro Cardenal, informó que la orden de entregar el papel y los insumos de impresión fue bajada desde el Carmen por la vicepresidenta Rosario Murillo. Yo no te puedo decir por qué, yo no sé lo que movió a la presidencia, a Rosario, como dice, porque ella fue la que dio la orden. Eso me dijo el director de aduanero. No sé qué fue lo que la movió. Yo me imagino que hubo una presión. Nosotros decidimos hacer una campaña. Hicimos una campaña, un editorial y eso fue muy oído, muy repetido. El subsecretario hizo unas declaraciones y yo creo que, yo no sé, ellos no, el gobierno no actúa con presiones. A inicios de la semana pasada, la prensa reveló que el régimen había aceptado desbloquear el papel y los insumos. En respuesta a las gestiones del nuncio apostólico en Nicaragua, Monseñor Waldemar Stanislau Somertan. O lo llamaron a él, o él hizo, no se sabe. Solo él me llamó y me dice la presidencia, así con esa palabra, la presidencia ha decidido entregarle todo a la prensa. Lo va a llamar el director de ingresos. A las 20 minutos me estaba llamando, en la noche, a mi casa. El presidente de la prensa se reunió en dos ocasiones con el director de aduana. Le dije que nosotros no podíamos pagar bodegaja de año y medio. Bueno, dice, de mi parte estamos de acuerdo, pero hay almacenes privados, ¿verdad? De los cuales es verdad que son privados. Nosotros estamos negociando. Los periodistas de la prensa celebraron la entrega de papel y recordaron que aún persiste el ataque contra los medios de comunicación independientes. Prácticamente es una buena noticia, ¿me entiendes? Estamos también un poco consternados porque la semana pasada hubo despidos acá, ¿me entiendes? Y se fueron varios compañeros, varios colegas. Entonces eso es doloroso, ¿me entiendes? Pero ya hoy se está dando prácticamente un respiro, ¿me entiendes? Un día de mucha esperanza para los que elaboramos acá, pero también para toda Nicaragua. Estamos hablando de la trayectoria de un periódico que ha escrito tanta historia del país y estamos muy contentos, de verdad. No hay ninguna seguridad para el periodismo, seguimos viviendo las mismas circunstancias. El hecho de que haya liberado la materia prima cuando se le dio la gana es parte de lo mismo, del régimen en el que estamos viviendo, pues es una muestra más del autoritarismo de esta dictadura. Hasta antes de la crisis, la prensa contaba con 100 periodistas en todas las áreas de su redacción. Éramos 100 periodistas antes de abril y ahora hay menos de 30 en realidad. ¿No hay ninguna posibilidad de reintegro? Bueno, como dice don Jaime, la empresa está golpeada fuertemente, tiene que haber un proceso de recuperación y obviamente que como tantas veces lo ha hecho la prensa, se va a recuperar y va a volver a crecer y va a volver a contratar personas. A pesar de que la prensa recuperó el papel y los insumos retenidos durante 500 días, el ingeniero Jaime Chamorro advirtió que el medio de comunicación ha sido afectado por la crisis económica. No crea que estamos en la gloria económicamente, porque esto nos ha afectado y porque el papel es importante, porque la web no es una fuente mucho de ingresos, el papel sí, entonces aunque los anuncios han bajado demasiado, pero siempre hay y la venta del periódico. Yo creo que esta crisis ha sido bastante grave, porque en el tiempo, en los 80, el periódico se vendía a cantidades. No hubo una crisis como esta, pues siempre nos permitieron papel, Rusia nos vendía a todo el mundo y ahora pues inventaron ese nuevo... ¿Ha sido su peor crisis? Yo creo que sí. La prensa aún no puede determinar en cuánto tiempo aumentarán el paginaje, pues necesitan hacer ajustes en la rotativa de impresión. La rotativa tiene seis meses de no usarse, teníamos repuestos en la aduana que se necesitan, la vamos a volver a poner a andar en unas semanas, digo yo creo que ya empezaremos nuevamente en la rotativa. Porque ahora se está imprimiendo en la imprenta comercial, en papel bond, como vean, imagínense que el papel bond es el 30% más caro que el papel periódico y rinde una tercera parte, por el peso, porque el papel periódico es mucho menos pesado y el papel se vende por tonelada, por peso. Cuando volvamos a la rotativa vamos a ampliar el paginaje, pero no te puedo decir cuánto, tenemos que hacer un estudio de cuánto, de cuánto va a ser. El jefe de redacción de la prensa demanda respeto a la libertad de expresión y el acceso a la información. Eso no es algo que puedan ellos eliminar y no me cabe duda que eventualmente van a tener que ampliar ese acceso a la información y esa libertad de expresión regresando a Canal 100% Noticias a sus propietarios e ir permitiendo a Confidencial ocupar sus oficinas. Todo tiene que regresar para poder decir que en realidad se respeta la libertad de expresión en Nicaragua. La prensa ratificó su compromiso de seguir informando como lo ha hecho todos estos años y cuestionando el poder. La prensa tiene 93 años de estar haciendo eso, no va a cambiar. Con todos los gobiernos. Con todos los gobiernos. Eso es lo que dicen los directivos y periodistas del diario La Prensa al suspenderse la censura indirecta contra los periódicos. Hola a todos, soy Camilo Egaña de CNN Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Gracias por ver este video. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!